Antes de comenzar con el video les quiero hacer una pequeña recomendación, para todos aquellos que son fans de la cultura pop, geek, anime, cómics, etc. Les quiero recomendar a mis amigos de marca patito, con ellos encontrarás una gran variedad de productos, como figuras de colección, mochilas, tazas, cómics, peluches y mucho más. Están ubicados en la calle 7 entre calle y callejón Carranza en San Luis Río Colorado, Sonora. Además si eres de otra ciudad y te interesa alguno de esos productos, puedes contactarlos ya que también hacen envíos. Los puedes contactar a través de sus páginas de Instagram, ahí los puedes encontrar como marca patito-cloring y también en Facebook como marca patito-cloring. De igual manera les dejaré los enlaces en la descripción del video y sin más que decir, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Estamos en un episodio más, una entrevista más en esta ocasión con una invitada muy especial. Me acompaña Edlin Cáñez, mejor conocida como la Amix. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí, como te dije, regresando a los reflectores, ¿no? Regresando a los medios. Sí. Sí, de hecho, pues como estábamos platicando antes de empezar a grabar, pues anteriormente en otro proyecto que hacía, te había hecho una invitación, pero pues estábamos más adentrados en lo que es la pandemia. Ahorita todavía, ¿no? Sí. Pero está un poquito más controlado ya, al menos con vacunas, formas de cuidar, etcétera, ¿no? Deja tú la pandemia. El chamaco que tengo en la casa, pues, que se cruzó en el camino, pero que, pues sí, por él y por convertirme en mamá, dejé de, pues, de dejar de aceptar, de asistir y todo, a eventos, invitaciones, colaboraciones y demás, porque, pues, la prioridad es, era, era, ahorita ya como que vas a veros, pues, el tremendo Morty, ¿no? Pero ahorita ya otra vez como que empezamos, como dices, la pandemia, pues, se normalizó, digamos, un poquito y ahí vamos otra vez empezando, pues, desde cero. Bueno, en gran parte es por el niño, no tanto por la pandemia. Exacto. Es que sí, me imagino, pues, yo todavía no tengo la dicha, pues, pero algún día, no, no ahorita pronto, pero algún día, pero me imagino que sí es muy absorbente la cuestión de convertirte en madre. No, 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 es una chinga, no sé si puedo decir. Sí, sí, claro, sí, aquí, mira, aquí no hay censura, puedes decir lo que sea. Ah, muy bien. Mientras no ataques a terceras personas, no tenemos ningún problema. Oye, voy a tener que hacer una intro como en Instagram de que aquí yo doble sentido, sarcasmo, exageración, porque si no, luego se me asusta, ¿no? Sí, de hecho, te quería comentar sobre eso porque me llamó mucho la atención porque pocas son las cuentas que he visto que antes de entrar a su contenido tienes una advertencia. Te invito a que mires las historias destacadas donde te platico de que había este pedo y que siempre te espantes porque aquí hablamos sincero, etc., ¿no? Me da mucho la atención que hicieras eso. ¿Habías tenido problemas antes o lo haces nada más como para blindarte antes de? Dense, ¿vale? Aviento la piedra y me escondo, ¿no? Sí, aviento la piedra y lo te escondes esperando que no te llegue nada de vuelta. Ajá, exacto, ¿no? Pero ahorita en este tiempo que todo mundo ya sale bien espantado de palabras, de todo, de esto, de ideologías y demás, pues imagínate, ¿no? Entonces lo mejor es advertir y si sabes que a ti no te va a gustar el contenido de humor negro, sarcasmo, exageración, doble sentido y demás, ¿para qué te metes, pues? ¿Para qué te metes a sufrir? Es lo que yo digo. Es como yo también quisiera saber de qué va a tratar el contenido de tal persona para saber si es lo mío o no es lo mío, ¿no? Sí, sí, sí. Si va conmigo o lo que me gusta ver. O a lo mejor ir con el día a día, lo que estoy viendo. Si no me gusta, pues, ajá, ¿sabes qué? Pues, va, va, o sea, no era para mí. Me retiro y no pasa nada. Siempre he dicho, o sea, la gente te va a amar o te va a odiar por la misma razón, ser tú. Pero eso es lo más importante, siempre ser tú mismo. Sí, de hecho, con esa frase cierras esa historia, ¿no? ¿Me vas a odiar o me vas a amar? Así que tú decías y te quedas. Tú decías y te quedas. Y hay gente que me ha escrito justo ayer, me ponían de que, oye, yo te empecé a seguir una vez porque no sé quién te compartió. Y la verdad es que como que no, no conecté con tu contenido y te dejé seguir. Pero después al tiempo te empecé a seguir otra vez, te quise dar otra segunda oportunidad y ahora eres de mis cuentas favoritas. Entonces también eso tiene mucho que ver el momento en el que llegas a ver qué estás viendo. A ver, agárrale el pedo a lo que yo estoy hablando porque si no, a lo mejor lo vas a malinterpretar y vas a creer que estoy diciendo una cosa, pero en realidad estoy queriendo dar otro mensaje, ¿no? Entonces sí, sí es, ay, es que las redes sociales es todo un tema, todo un tema que yo creo que se nos va así de largo con tanta cosa que decir. Pero, pues sí, yo prefiero advertir a la gente, así como en este podcast, de que, pues, de repente sí puedo decir alguna cosa que, pues, no herir porque no usen la gente. Es que no es que sea heririente, pero así te expresas tú. Sí, o una grosería, por ejemplo, para mí es muy normal decir pinche chamaco. Pero, digo, sonorenses y todo, creo que la mayoría de los sonorenses, pues, es algo muy normal, ¿no? Sí, pues el pinche chamaco es algo bien común aquí. Ajá, exacto. Cuando alguien más te lo escucha, pues, no, hombre, casi, casi que te quieren mandar al divino, pero, pues, cada quien. Sí, y de hecho también, hablando sobre lo que estás diciendo ahorita, me llama mucho la atención porque yo sigo tu cuenta porque me gusta mucho el tipo humor que manejas. En lo personal me gusta mucho el humor que manejas y eres muy expresiva en, como lo estás comentando, con ciertas palabras. Me da mucha risa cómo hablas de que, ah, es que fuimos a la tarde, hace un pinche calorón y me estás soñando el culo. O sea, bien quitada de la pena. Y es como que, wow, yo no me atrevería tanto, pero me gusta ese cotorrego. Pero, o sea, es que es lo más chistoso. Y que, y mis amigos me lo han dicho, o sea, mis amigos que casi físicamente cotorreamos y todo. Me dicen, güey, es que si la gente supiera que lo que ven en Instagram es lo mismo que vemos aquí en la peda, en la carne asada, que estamos cotorreando. O sea, eres igualita. O sea, no es como que, sí, es un personaje ahí porque, digo, hay veces que sí me comporto acá y madre de familia y la madre y todo. Pero cuando yo estoy platicando las anécdotas o estoy compartiendo lo que estoy haciendo, la receta, porque ya ves que en mi pinche cuenta hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo. Es como si yo se lo estuviera platicando a mis amigos. O sea, sí me siento yo y, de verdad, que a veces me pongo yo misma a ver mis stories y como que digo, güey, es que es como si yo le estoy platicando a mi amigo por WhatsApp o le estoy mandando video de que, mira, güey, estoy haciendo aquí esta madre. O sea, literal, pero lo estoy platicando, pues, a 80 mil personas, ¿no? Entonces, pero soy igual, pues, soy igual y a veces creen de que en persona que voy a ser muy mamona o que voy a ser así o que asa. Y la verdad es que siempre yo siento, bueno, yo siento a la locura de alguien que está diciendo, pinche vieja, pero no, la verdad es que soy muy, muy igual. Sí, o sea, tratas de ser lo más orgánica posible para que... Sí, al final de cuentas... Pero igual que la gente cuando te identifica en la calle, pues, no se lleve una sorpresa que, ay, güey, pensé que era muy diferente la AMIX. Sí. No, y puede que a lo mejor me vean en alguna situación, ¿no? Pues, no sé, a lo mejor estoy en algún pinche restaurante y algo me hicieron, lo que sea, y estoy amputada y me van a saber y decir, ay, pinche vieja mamona. No, pero era la situación, ¿no? Pero en general, yo en el día a día, o sea, si yo veo a alguien, es como que, ay, qué onda, y los amixes que de repente me saludan o algo, parece que nos conocemos de toda la vida, pues, así. Sí, pues, te digo, es la cercanía con tu público que tienes, y pues, está bien, porque muchas veces hay gente que cuando empiezan a llegar a los seguidores, como que pierde poquito el suelo, y no hablamos de cientos de miles, o sea, seguidores, estamos hablando de que hay gente con 10, 15, 20, se sienten los tocados por la mano de Dios, y es como que, espérate, güey, estás consciente que vas a ir a una ciudad, y eso es como que, ay, eres un común, o sea, y es como, se me hace muy feo eso. Pero también es algo que a mí me pasó mucho en el aspecto de que hasta la fecha digo, güey, es que yo no soy nadie, ¿por qué me quieres entrevistar? ¿por qué me quieres invitar? ¿por qué quieres que haga eso? Porque, o sea, para mí, yo sigo siendo la misma pendeja que empezó con 200 seguidores haciendo parodia, criticando y pendejeando de los otros influencers grandes. O sea, yo jamás esperé esto, yo jamás esperé convertirme en lamentada Amix, no, nunca me levanté, como muchos se levantan diciendo, quiero ser creador de contenido, y quiero hacer eso. No, o sea, yo tengo mi empresa, yo tengo mi trabajo, bueno, tenía porque a veces... Tenía porque ya fue. Sí, porque ahora ya, pero me refiero a eso de que eso también marca una gran pauta, el hecho de que te lleguen las cosas solitas, y que de pronto no sepas, a la madre, güey, ¿qué hago con esto? Porque es algo totalmente no para mí, yo no quería esto, pero pues al final se disfruta, está muy, muy cabrón, y es bien diferente que si yo un día me hubiera despertado como muchas personas y dicen, yo quiero hacer esto, y se frustran porque no pueden lograr subir más de mil seguidores, o se frustran porque para mí, la verdad, siempre no es de que me dé igual, al contrario, que chingón, que la comunidad crezca y todo, pero siempre yo he tenido claro que no es el número que tengas, es la conexión que logras tener con esos cinco que te sigan, o con esos diez que te sigan, y esa es la más importante, porque cuántas cuentas no ves que tienen millones de seguidores, y ni comentarios, ni likes, o lo que sea, o la gente no conecta con ellos, y cuántos de mil seguidores que, wow, la gente ama y todo, entonces eso también, pues tiene mucho que ver, ¿no? Sí, incluso muchos de esos casos, como lo estás diciendo, son porque dices, ah, mira, tiene muchos seguidores, ah, pues lo voy a seguir, pero ni siquiera hay una interacción, porque yo, me ha tocado, ¿no? Porque hay artistas que digo, ah, pues me gustó una canción, y lo sigo, y al tiempo es como que, ¿por qué sigue este güey? Lo quito, o sea, cosas así, también se da mucho ese tipo de razones. Por bonitos, por buenos, por así. Exacto, ni siquiera te fijas en lo que hay detrás de, o sea, es como que la primera impresión, lo sigues, y no interactúas, no reaccionas, no comentas, y al fin de cuentas, eso no sirve de nada. Sí, hay gente con la que conectas, y conectas con su familia, hasta con el perro que tienen, y te gusta verlos, y disfrutas, y creces con ellos, porque al final de cuentas es, ayer me encontraba unas amigas, ayer en la carrera de una iglesia que andaba, y luego llegan y me salen y digo, ay, Morty, estás bien grande, es que nosotros te vimos desde que estabas en la panza de tu mamá, y que no sé qué, y yo era así como que, güey, es cierto, o sea, cuánta gente te acompaña en tus tormentas, y en tus días de mayor luz, y están ahí contigo, pues, entonces, es que van creciendo contigo, y algo les dejas, pues, algo les tienes que dejar. Sí, al fin de cuentas, te van acompañando en tu día de día, ya que tú te dedicas a compartir tu día, pues, ellos se convierten en parte de tu día, queramos o no, muchas veces, ¿no? Así es. Oye, ¿y de dónde salió el apodo de la Amix? Así, de pura casualidad, ¿no? Si lo puedes saber. Porque, literal, un día, cuando justo estaba haciendo las parodias y esto de los otros influencers, como ya ves que siempre, pues, todos les dicen de alguna manera, ¿no? A sus seguidores, o de así, pues, tienen como el nombre. Entonces, yo miraba muchos memes en ese tiempo, que fue en el, a principios de 2018, 2019, no sé, tengo como dos, tres años ahí en Insta, y yo miraba muchos memes de que el Amix, ¿no? De como decir amigo, pues, como que así lo usaban, de que, ay, tu Amix, que esto, tu Amix, que lo otro. Sí, sí, recuerdo que hubo un tiempo que fue como la moda del momento. Sí, entonces, pues, era como decir así amistad, amigo, no sé. Entonces, yo de repente, en una de esas parodias subo y digo de que, Amix, aquí estoy, que esto, que lo otro, con la exageración y la madre. Y de repente, ¿qué es un Amix? O sea, porque la misma gente, pues, me quería decir así. Y de repente, pues, ya me decían así, yo, bueno, pues, vamos a decirnos la Amix y ya. Y ni siquiera es algo que me guste, pero tampoco me desagrada. Pero se dio. Simplemente se te quedó. Ajá, o sea, se dio. Vuelvo a lo mismo, es algo de lo que llegó solito, así. Oye, y ahorita que estabas platicando sobre la cuestión de conseguir los seguidores, todo ese, todo ese rollo, ¿no? Tú, es algo que tú buscaste en algún momento o simplemente fue como que subiste algo que se hizo viral, por decirlo o no, y se te pegó y de ahí empezó a llegar gente. Porque hay mucha gente que está martirizada con, tengo que pegar con esto, tengo que pegar con esto. Yo en lo personal, digo porque yo en lo personal antes sí estaba más clavado. Y es como que, ay, ¿por qué subo esto? Se quedó tan chingón, no, no lo ve la gente. Sí, nadie lo ve. O sea, ¿por qué me esmero tanto y no lo ve? Ahorita es como que más relaxo. Es como, ok, pues, lo hago porque me gusta. O sea, si eventualmente la gente llega, qué chingón que llegue y lo apoye. Pero realmente lo hago porque a mí me gusta. ¿A ti te pasó algo similar o fue como que un golpe de suerte, por decirlo de una forma? Yo creo que a todos les gusta el mame. A todos les gusta el mitote, la crítica y todo. Y te digo, cuando yo empecé, empecé subiendo como parodias exageradas de los unboxings y así, que daban risa. Y pues, ¿qué hacía la gente? Que compartían las historias. Y de repente me empecé, yo ni siquiera sabía usar Instagram, pues, te digo yo. No, más como siempre lo cuento. Yo acababa de perder el primer embarazo y en la terapia que llevaba, pues, con la psicóloga emocional y todo, me dijo, haz algo que te distraiga, que te tenga así algo nuevo. Y ya, pues, Instagram nunca le he movido, pues, voy a empezar a subir historias. Entonces, empecé como parte de mi terapia a subir historias y de repente empezaron a llegar seguidores. Y yo, carajo, ¿qué pedo? Pero, ¿cómo ves que me siguen? ¿Y cómo ven mis stories y mi cuenta es privada? Entonces, por eso a lo mejor me quieren seguir. O sea, tuve que aprender de cero de qué onda con la red. Entonces, yo pienso que fue por eso. Pero sí, uno de los parteaguas fue cuando un día me subí, creo que en la PetSmart, ahí en Yuma, donde tienen el área de los perritos que están en adopción. Entonces, yo estaba llorando porque me da, los animales, pues, sí, como que me da, como, pues, los perritos, los perritos. Entonces, yo como que me los quería llevar todos. Entonces, grabando ahí, mostrándoles la realidad de lo que se está viviendo. Porque la cuenta es eso, mostrar más realidad que ficción. Y si estás llorando, güey, pues, estás llorando, ¿no? Entonces, yo subí la story, laticándoles de que, ay, es que aquí son todos los perritos. Y si por mí fuera, adoptaría a todos los perritos del mundo. Y yo así llorando. Llorando. Entonces, de repente, me empiezan a llegar solicitudes y todo, y me subieron a la Inventadas, al, 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 al famosísimo Inventadas. Y, pues, no, de ahí la gente se agarró y todo, y pendejeando, y, pues, los comentarios y todo, y, o sea, yo pienso que eso fue como que un parteaguas. Porque llegó mucha, mucha gente a la cuenta. Después me vuelven a subir, pero con otra, no me acuerdo cuál fue la otra. Creo que ya ese sí ya fue algo planeado, de una sofá que está diciendo, eh, pasajeros con destino a valer madre, pasajeros con destino a valer madre, su vuelo va a salir ahora, algo así. Entonces, la gente empezaba a compartir. Entonces, así, pero te puedo decir que el 95% del contenido que yo subo no es planeado. O sea, literalmente explota la tacha y es, ah, esa pendejada. Y, pues, y así soy en la vida real, pues. Entonces, no me ha costado esfuerzo alguno el estar ahí, porque, pues, subo el día a día, subo pendejadas, y la gente, pues, eso le gusta. A veces, como dices tú, a veces nos esforzamos haciendo un video o un contenido que nosotros mismos decimos, wey, esta madre me va a viralizar y mi llores y todo, y nadie lo pela, nadie lo ve. Y, de repente, eso es una estupidez, así, y no mames, ves las compartidas y ves que llegó gente y tú dices, wey, ¿qué quiere la gente, pues? Es, tiki, entonces, es, es todo un rollo, pero yo creo que sí, el Inventadas, pues, fue sin duda uno de los parteaguas. Y luego que acá, por esta zona norte, también ya sabes que empezaba de que, a ver, ¿quién es la Amix? A ver, ven a mi programa y te voy a entrevistar y qué es. Entonces, empecé como a tener, pues, presencia en algunas, en algunos medios, sí. Sí, aprovechando el, aprovechando el foco que estabas empezando a obtener. Y la historia del 1%, no sé cómo se me fue a olvidar. De hecho, también te la, te voy a hablar, iba a comentar sobre eso, porque la miré y se me hizo muy padre. La historia del 1%. No sé siquiera de una vez o más adelante. Sí, no, pues, la historia del 1%, contando otra vez una historia que para mí fue algo que vivía, algo muy normal, que no le miraba nada extraño, que la gente se identificara contigo de alguna manera, ¿no? Y que te empiezan a mandar sus historias y que te empiezan a decir de, no mames, a mí me pasó lo mismo. Y qué pedo, muchos que se enseñan de, ¿qué pedo con el vato? ¿Cómo te hizo esto? Entonces, era así como una novela. Sí, de hecho, perdón, me interrumpiendo, pero cuando yo lo estaba mirando, era mi primera impresión como, hijo de su pinche madre. Sí, pero o sea, yo le digo a mis amigos, mi madre me dio la vida, pero el chismecito, las ganas de vivirla. O sea, yo estaba bien entrado cuando lo estaba mirando, es como, ¿qué hijo de su madre? Y algo después cuando, bueno, sin dar spoilers para que la gente espere, pero del desenlace como, ah, pues, qué chingón, la verdad. Sí, sí, y son esas situaciones que voló a lo mismo. Pasan, nos pasan a todos, pero a veces no todos se atreven a contarlo, ¿no? Y yo lo tomé de la mejor manera, del mejor humor posible, y que fue parte también de todo lo emocional que yo he trabajado, porque también ya sabes tú que estás ahorita en redes, no está fácil estar frente a la gente, si sean 10, si sean 50 millones, no está fácil al ataque de las personas, a lo que te están diciendo, estar expuesto. Que la verdad, yo he tenido mucha fortuna por ese lado, porque, ¿qué te puedo decir? En estos dos, tres años que tengo ahí, lo peor que me han dicho es pinche gorda. Y, pues, no mintieron, ¿no? Nada que yo mismo no me haya dicho, aparte. Exactamente, y de, o sea, nunca me ha tocado como otras que sí veo cuentas que atacan y que hoy hasta la familia y todo, y a la madre o ya no, 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 qué horror. A mí, la verdad, pero siento que es por lo mismo, porque me ven a mí, que soy tan así, tan relajada, tan real, y que yo misma me madreo, que dicen, güey, pues, si la madreo, le va a valer madre. Sí, exacto, eso es como, ¿qué me vas a decir que no sepa que no me hayan dicho antes? Exactamente. ¿Con qué crees que me vas a lastimar cuando decime que estoy gordo y te uso brackets? O sea, yo lo sé. De hecho, hubo una vez uno que me atacó, creo que a raíz de lo del inventar, y que me puso que, pinche gorda, ve y cómete un gancito. Y yo, en vez de ofenderme y de así, le contesté otra pendejada y lo puso, ja, 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 te amo. Y ahorita es de mis mejores amigos de la red social, pues, entonces... Si te hubieras subido un video, coméntate un gancito, ja, 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 ja. Entonces, la verdad, yo nunca he tomado las cosas de una mala manera, pero, eso también hay que decirlo, no está fácil. Tiene mucho trabajo invertido y mucho dinero también porque he gastado un chingo en terapia para estar como estoy ahorita y tomar las cosas, pues, de la mejor manera, ¿no? Sí, porque también es una parte que muchas veces no se platica, pero, como lo estás diciendo, hay ocasiones en las que, por lo mismo, que no estás acostumbrado a tener tanto foco de atención, llega un punto donde te sientes consumido y es normal, o sea, yo he platicado con varios amigos que se dedican también a la creación de contenido y todos, bueno, en su mayoría, mejor dicho, en algún punto del tiempo en el que se han dedicado a eso, me han dicho, la neta, yo he ido a terapia tantas veces porque hubo un momento donde pasó esto y la neta, sí me sentía bien perdido. Yo no he llegado a ese punto, pero, y espero no llegar, pero tal vez sé que lo voy a necesitar en algún momento porque es algo normal, incluso, pues, fuera de la creación de contenido y ir a terapia es algo que sí ayuda, o sea, tal vez no te resuelven tus problemas, pero muchas veces te ayuda a que veas que tienes problemas y no los aceptamos. Exactamente, yo soy súper pro terapia porque sin la terapia no estuviera hablando aquí contigo hoy, ¿no? Sí, ayuda mucho también a desarrollarte, expresarte también de otras maneras. Exacto, entonces, pues, todo va a dar a eso, ¿no? Y que, y que, pues, decir, pues, yo como les he dicho también a veces de, güey, es que el que dirá la gente ha arruinado tantos sueños. ¿Cuántas personas tú crees que no quieren hacer su podcast, que no quieren hacer sus videos de YouTube, en el tema en que ellos se especialicen, ya sea en la cocina, en electrónica, en esto y lo otro? ¿Y por qué no lo hacen? No, es que la gente, es que qué va a decir la gente y van a creer que, ay, sí, ahora este que se cree, que esto. La gente es cabrona, somos. Sí, somos. Somos, planeta somos. No somos cabrones, somos ojetes. Somos ojetes, sí. Pero ya está en la otra persona, pues, trabajar en uno, porque a veces es muy fácil. Ay, es que yo quisiera ser como tú para que me valiera todo. Yo, güey, no quisiera ser como yo porque yo a los 15 años no era esta persona que estás viendo ahorita. Ha sido un trabajo, un chingo de caídas que me ha costado levantarme como no tienes idea, pero que, pues, lo he logrado. Entonces, yo siempre les digo cuando están atravesando sus problemas y todo, les digo, la tormenta va a pasar, la tormenta va a pasar y ya está en ti decidir levantarte o quedarte ahí tirado. Entonces, pues, ya es parte de la vida, nos golpea a todos de diferentes maneras, pero no todos nos atrevemos a levantarnos, entonces, pues. Sí, claro, y es donde se nota la fortaleza que hay detrás de cada persona también, porque si no se trata, creo que fue en la película de Rocky donde dicen esa frase, que no sé, la vida no se trata de cuántas veces te golpeas, sino de cuántas veces eres capaz de levantarte. Y sí, creo que era una película de Rocky. Cuando la miré, se me quedó muy marcada y es como que, wow, o sea, no sé, una película tan de Rocky podría dejarme una enseñanza tan chingona. Y es algo que yo, hasta la fecha te digo, se me quedó la frase marcada. Y, perdón que te interrumpa, pero eso que dices de que nunca creí que una película pudiera dejarme una enseñanza tan chingona, eso es bien importante porque todo el día a nuestro alrededor hay enseñanzas, pero a veces no las vemos, porque estamos esperando que llegue no sé quién chingados a decirnos de frente. En el día a día, en las diferentes acciones que tú ves, que te suceden, hay una enseñanza que tienes como que aprender a abrir los ojos para verla. A veces también yo, platicando un story time entre que la cura el sarcasmo, la pendejada y todo, y riéndonos, sí, busco yo dejar un mensaje. Y que muchas veces me da gusto cuando los seguidores lo captan, pero no es tan fácil como que desdifrarlo. Pero de repente me escribí, no, y me encantó cuando contaste esta historia, porque sin duda yo también pienso que estoy yo, güey, güey, si te daste el pedo, o sea, no nada más te quedaste con el reírte de la situación, sino que sabes el punto que yo quería llegar y que quería tocar. Entonces, al final de cuentas, de repente me dicen de, ay, ¿por qué no hablas de la situación del país? ¿Y por qué no hablas de esto y que de la...? Y yo, güey, porque ya todo el mundo habla de eso, y porque yo, al menos yo, cuando quiero saber de eso, sé a qué redes ir, a qué noticieros, a qué todo, en dónde estar actualizadas. Yo sé de lo que está pasando en el país, pero también sé que no quiero ser una cuenta que siga tirando, 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 sino que quiero, de alguna manera, contar otro tipo de cosas, de situaciones, y que al final sea un entretenimiento, un desfogue, un... Ay, olvidarnos por unos segundos de lo que está pasando acá afuera, relajarme para luego seguir adelante. Pues entonces también todo eso tiene mucho que ver con el contenido que se hace y que a veces yo le digo a la gente es que todo lo que yo subo y lo que no subo es por algo. Entonces tú siéntate y disfruta. Parece que no, pero realmente todo es planeado. Exacto. O sea, tú siéntate y disfruta, pues. Es lo único que tienes que hacer. Mi cuenta es para divertirme. La cuenta para estar triste es la de banco, así que es como les puse ayer. Entonces, pues, así. Así mi vida. Sí, sí. Y oye, ¿cómo tomaste el hecho de convertirte? Porque pues ya lo eres, por lo menos aquí en la región, ya eres figura pública, ya eres una figura conocida. ¿Cómo tomaste el que te llegara ese rol de repente? O sea, porque muchas veces no estamos preparados para asumir ese papel y nos llega de golpe. Muchas veces ni siquiera es como tú que le dices. Yo no lo buscaba, simplemente me llegó. ¿Cómo fue para ti el tomar ese papel? Pues es que la neta, aunque se oiga mamón, es una realidad, pues, ¿no? Y que aquí la gente ya todos expuestos con un celular en la mano, hagas bien o hagas mal, ahí vas a estar expuesta, ¿no? Entonces, a mí no me encanta tanto en algunas situaciones el ser figura pública y en otras me encanta, ¿no? Que es cuando conozco a la audiencia, a los seguidores, que los puedo conocer, abrazar, cotorrear y demás. Como muchas situaciones así de que, güey, no te sientes libre, no te sientes libre como antes pudiera ser y que me valga madre, ya no puedo a lo mejor en la calle pelearme con alguien que se me atravesó o algo así, porque ¿a quién le van a chingar? ¿A quién le van a echar la culpa? A uno, ¿no? A uno, ¿no? Sí, a la conocida. Hay muchas, muchas situaciones que yo no soy tan salidera y eso, o sea, yo en mi caso soy feliz, pero que sí hay muchas situaciones que a mí no me gusta ser figura pública, pero en otras, pues sí, me encanta. Y es que por decir, ahí va otra, mucha gente se levanta y dice, es que yo quiero ser creador de contenido para que me den cosas gratis y para que esto y que lo otro. Yo no ocupo cosas gratis. Y sin escucharme así de, ay, mamón, es que es la verdad, o sea, no, yo a mí no me hace falta nada que tú me puedas dar y que yo no me haya podido comprar. O que no, que me pueda comprar. Ajá, exactamente. O sea, a mí no me vas a ganar de que, ay, ven a mi restaurante y te voy a regalar un platillo. Güey, no, si yo todo el pinche de comida en la calle desde una vez y cenaba, siendo la de Lincáñez normal, pues, ¿no? Entonces, ahí también está la diferencia. Muchos buscan el ser reconocidos y eso para obtener cosas a cambio. Por decir, esos mames que hay, que dicen, ¿no? De muchos influencers de que, güey, es que mira, está pidiendo una alberca para su casa a cambio de colaboración. O sea, yo jamás. Cambio de una mención. Ajá. O sea, yo jamás en la vida voy a pedirte ni siquiera que hasta lo más tonto, así de que nunca te voy a decir, ay, es que soy influencer, ¿eh? ¿Cuánto me vas a cobrar? Ay, es que tengo 20 mil seguidores. ¿Me vas a dar descuento? Jamás. Jamás. Obviamente que si en la plática se da, tú me conoces, me dices, todo, podemos armar algo, podemos trabajar juntos. Qué chingón, ¿no? Como se ha dado la mayoría de las colaboraciones. Pero que yo te pida o algo así, la neta, no. Y se me hace lo más, lo más. Sí, lo digo. Sí, no, pero lo vas a zarra. O sea, yo no lo haría. Pero también respeto a quien sí, ¿no? Pero quiero tocar ese tema porque muchas veces creen de que, ay, pues sí, le dan todo gratis. ¿Cuál gratis, veis? Y no mames. O sea, no, no. Sí, si algo nos deja en la vida de adulto es saber que nada en esta vida es gratis, realmente. Y para esa gente que dice, ay, yo quiero ser influencer para que me regalen cosas, amigos, están muy equivocados. Muy equivocados. Eso no pasa. Al final también tienes que trabajar. Claro. Si te quieres dedicar a redes, tienes que trabajar y no es nada fácil. Claro, es estar todo el día viendo qué vas a subir, cómo lo vas a hacer, elaborar, si vas a hacer un video, si es un podcast, si haces un blog. No cagarla, porque ya ves que mil aciertos y en una que la cagas, uy, no, la gela. ¿Cómo le llaman? Esta es la cancelación, está con todo. Sí, estamos todo mundo que estemos haciendo algo en internet, estamos expuestos a la mira de la cancelación, como bien lo acabas de comentar. O sea, podemos decir algo de mucho valor durante 2, 3, 4, mucho tiempo, pero llegas a un momento donde dices algo que no y ahí valió madre todo ese tiempo de trabajo, todo ese tiempo invertido, porque así es la sociedad y no vamos a hacer nada para cambiarla tampoco y no nos corresponde tampoco cambiarlas. Simplemente es adaptarnos y aprender a jugar ese juego que aunque no nos guste, pues es el que está actualmente, ¿no? Sí, no, la neta, es todo un rollo, pero no se vayan, no es nada fácil. En mi caso, pues, digo, yo nunca lo esperaba, digo, nunca lo busqué, a lo mejor si lo hubiera buscado y algo ya estuviera más preparada, pero no. Entonces me tocó aprender como que todo este rollo y de con la gente y todo, pero como siempre me gusta, soy comunicóloga. No lo batallas. Soy comunicóloga, tengo el perfil siempre, me desarrollé en medios, hubo un tiempo en el que cantaba y, o sea, llegaba a estar frente a muchísimas personas. Así que, de hecho, tienes buena voz ahí, entonces estoy en tus publicaciones y decís, guay, y así. No, sí, llegó un tiempo en el que, pues, yo canté cuando estaba, pues, más chamaca, que el tiempo se pasa en chinga. Entonces, yo siempre estuve en el medio, pues, entonces no es algo nuevo para mí, pero sí es nuevo. No es que no lo desconozcas. Ajá, es nuevo porque al final de cuentas, güey, tengo 31 años, ya quieras o no, soy la tía, pues, de los chamacos que vienen de 15, que están en chinga en TikTok. A TikTok yo no me he podido meter, por lo mismo, porque, no, no puedo, me siento. No me hace miedo. No, 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 no. Hice, lo dejé de mover y yo, ay, qué ridículo es, o sea, esto no puede ser, pero de repente es algo que sí quiero hacer, es como el pinche challenge de Anita, güey, claro que me quiero tirar al piso, pero no me sale, pues, no me lo voy a salir. Sí. Entonces, el TikTok es la misma y digo, mañana ya voy a moverle al TikTok y porque ahorita TikTok es lo máximo. Sí, es la plataforma que está ahorita en su punto. Entonces, no, no lo he hecho porque, pues, me gana, me gana, no el que diga la gente, sino el de que yo misma de, güey, ya estás grande. Esto no es para mí. Sí, sí, pero espero que pronto andar por ahí en TikTok, pero sí, digo, a la madre, las nuevas generaciones vienen con todo y quieras o no, pues, soy una señora ya, pues, se veía raro, señor. Somos casi. Sí, somos. Pero es que, bueno, en TikTok hay cosas bien, bien extrañas, o sea, en sí, si pega algo es como que por destino de obra de una deidad, casi lo digo yo, porque puedes subir un chingo de cosas y nunca te pido nada. Y después subas algo bien estúpido y es con lo que se te hace viral. Y también hay contenido de valor, obviamente, ¿no? Sí. Lo que me da mucha atención es que está muy, como muy radicalizado porque de repente miras cosas de mucho valor que están, pues, en top, pero a la par está algo bien estúpido, o sea, no le dio mucho sentido. Te voy a decir por qué yo dejé de usar TikTok y hasta bloqueé la aplicación y todo, porque me empezaron a salir videos bien randoms, o sea, bien de gente así como loca, que de repente yo decía, es neta este video, no, no, me ponía mal, me ponía mal la verdad. Y luego, ¿sabes también por qué? Porque cuando estaba embarazada miraba muchos, no sé, ya neta que nos espían pinches algoritmos que hay que todo en el celular lo que piensas te sale, ¿no? Entonces yo estaba embarazada y miraba los TikToks y puros TikToks de bebés que habían fallecido. Y yo así como, imagínate mi ansiedad y todo, y yo dije, no, güey, esta madre no está bien, y luego me dijeron, es que tú le puedes modificar ahí de que no quiero ver esto, no quiero ver esto, y ya te va a ir sacando como contenido que sí quieras ver y la madre. Y yo, ay, no, 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 así como señora, sí rezo, sí rezo, y ya lo cerramos, y ya no lo volví a abrir hasta que ya poco a poco empecé otra vez. Para agarrar confianza otra vez. Sí, para agarrar confianza, pero pues no, no me he metido, pero sí tengo toda la intención de hacerlo, nomás que quiero saber cómo. Y pues volvemos a lo mismo, no está tan pelada, o sea, tienes que llevarte tu tiempito de editar, de ponerle texto al video de lo que tú quieras compartir, que la musiquita, que esto, que lo otro. La gente cree que está bien pelada y la neta no, ocupas mucho tiempo, y yo entre que con el chamaco y todo, pues ya sabrás, ¿no? Pero ahí luego, luego ya lo haremos. Sí, es que de hecho se quedan con la idea que está muy pelada porque de repente miran que cualquier persona puede pegar en TikTok, pero es que esa gente que realmente muchas veces pega, ya no vuelve, o sea, no es como que el que pega, primero pega dos veces, pega una vez y ya no vuelve a pegar. Por lo mismo que dices tú, no se preparan, no, no, ni siquiera se esperaban que iban a llegar ese momento, y es donde los agarra la falta de preparación, y pues de nada te sirvió ese foco tan grande que puedes llegar. Pues es como los cantantes, ¿eh? Cuánta gente con talento miras que está ahí cantando en el metro, y cuánta gente que no canta ni madres llenando estadios, pues, ¿no? Y es la misma, cuánta gente, o sea, yo, en vez de estar en el metro, estoy acá haciendo pendejadas, que si hay gente que me va a ver y va a decir, güey, esta morra que aporta, pues queda, por eso es lo que te decía, también era un conflicto para mí el decir, es que ¿por qué me quieres invitar a tu programa si yo no soy nadie y de qué voy a hablar? Yo nomás soy una pendeja con un celular que te está diciendo de su día a día, hablando, y sí, pues a lo mejor eso a alguien más le sirve. Y que, bueno, ya desde ahí yo me saqué el lema ese de que, con que a una persona le sirva lo que yo comparto, con eso me voy por bien servida. Y pues ya siempre hay alguien a quien le sirve, entonces, güey. Ya, qué mejor que eso. Ya, de entrada me sirve a mí. De entrada me sirve a mí porque sí, ¿eh? La neta es de que yo el contenido lo creo para estar contenta yo. Sí, yo siendo siempre como mi distracción, que me recetó un día la psicóloga, y hasta la fecha lo sigue siendo. No hagas contenido para la demás gente. Haz el contenido principalmente porque a ti te satisface, porque a ti te hace feliz. Y así lo vean cinco o cinco millones con que a ti te haya feliz, ahí ya ganaste. Sí, de hecho, yo cuando estaba empezando a ver el tipo de contenido que iba a empezar a hacer otra vez, porque cuando dejé el proyecto anterior, era como muchos consejos que daba mucha gente. Era, haz algo que tú mirarías. O sea, no hagas contenido por el simple hecho de hacerlo. Haz algo que realmente tú crees que tú te sentarías y lo mirarías el tiempo que dure. Y de ahí fue cuando empecé a ver como que, ok, voy a cambiar un poquito el cheat, porque antes era como que más muy incisivo, muy, muy directo, tirando palabras a veces sin medir, luego mezcándolo con alcohol, pues también se te suelta la boca, dices cosas que no, y después como que te da la cura moral. Y, claro, ¿por qué dije eso? Pero hay contenido para todo, ¿eh? Sí, claro. O sea, por ejemplo, el Jordi, me encantan sus entrevistas. Está muy padre como lo hacen. Y otro de mis youtubers favoritos ahorita es el Aldo Rendón, que son dos polos opuestos completamente diferentes. Por ejemplo, el Aldo, hasta el otro día que compartí un video, me pone una de que no puedo creer que sigas a esa persona tan no sé qué fregados. Y yo, hey, por. Yo sigo aquí. O sea, yo sigo. A mí me encanta. De hecho, él es como yo en hombre, pues. O sea, yo soy como él más bien. Entonces, me encanta. ¿Por qué? Porque se atreve a decir lo que muchos pensamos y que no decimos. Exacto. Entonces, para todo yo pienso que hay público, ¿no? Entonces, siempre vas a tener a alguien que esté y que le guste lo que tú haces y siempre, pues, volvemos a lo mismo. Te van a amar o te van a odiar por la misma razón. Ser tú. Pero serte fiel a ti mismo, eso no tiene precio. Claro. Bueno, eso es el punto que no tiene, ¿cómo se puede decir? No tiene comparación. No se puede decir de otra manera. Es justo lo que estás diciendo tú. Y ahorita, retomando un poquito lo que estabas hablando hace unos momentos sobre el, pues, la cancelaciones y todo eso, ¿no? Por la forma en la que tú te expresas y platicas muchas veces las cosas, pues, un poquito altisonantes, por decirlo de una forma. No has tenido problemas con gente por, de que, ah, esta morra, ¿cómo se expresa? O no, que es muy vulgar o cosas así. O sea, porque es que hay gente, como tú lo dices, hay gente que es muy persinada y se espanta con muy poco. Pues, a lo mejor y no me lo han dicho como directamente o a lo mejor y sí. O sea, por ejemplo, ayer que estaba describiendo una story time, ya no sé si lo viste, que dije el pinche chamaco. El parque mexicano. Sí, y que dije pinche chamaco. Pero así me refiero yo a todos los pinches chamacos, pues, hasta el mío. Yo no lo veo mal. Yo no digo sonorenza y la madre, se me hace normal, pues, ¿no? Pero, uy, me contaron. Y luego, aparte, ni siquiera salía la cara del pinche chamaco, ¿no? Porque le puse una de Leonardo DiCaprio. De hecho, ese ya no lo alcancé a mirarlo. No, no lo hice. Entonces, de repente, me llega un mensaje de que, ¿por qué publicas a mi hijo y lo expones? Y yo, güey, pues, porque se metió en mi foto. Pero aparte, ni siquiera sale. El que sale es Leonardo DiCaprio porque yo, obviamente, le tapé la cara y estaba contando el story time. Entonces, yo no estaba ofendiendo a nadie. Yo no le estaba tirando a él, sino que estaba contando una realidad que a todos nos ha pasado. Entonces, no, pues, me empezó a decir y que no sé qué y me compartió. Entonces, estáis diciendo de que yo, que qué pena de influencer. Y yo vuelvo a lo mismo. Me caga que, o sea, para mí, yo sigo siendo una pendeja, pues, yo sigo siendo Edlin Cáñez y que dice y que habla y que todo. Y me caga que me cataloguen como alguien que sí, como dices, una figura pública y que por eso ya me tengo que comportar de tal o cual forma. O sea, no, no. Entonces, yo así que, ay, pues, discúlpame si te sentiste ofendida, pero yo estoy viendo a Leonardo DiCaprio en la foto porque es la verdad. Entonces, ya le dije, mira, si a ti te vas a hacer, no me gusta tener problemas con nadie. Honestamente, a mí no me gusta tener broncas. Entonces, le dije, si te hace más feliz, las quito, no pasa nada. Y ya las borré. Y yo, güey, qué pedo con la gente, que todo se toma personal. Dejé de hacer mucho contenido más directo todavía que el que hago por lo mismo, para evitarme el tener conflictos, el que hubiera gente que se molestara. Es como ayer que me decían, ay, no mames, este, la gente bien que se ríe, que se burla de las demás personas, pero cuando les toca a ellos, uy, no. Y es cierto, o sea, exacto, qué pasó ahora con Will Smith en los Oscars, que sí, se carcajeó y todo del pinche chiste, pero lo dijo, a ver, espérate, a la que ofendieron fue a mi esposa, voy y te madreo. Entonces, güey, la comedia que hace, siempre te chinga al otro. Sí, es que en sí la comedia de eso trata, ¿no? Sí. La comedia no se trata de, a ver, déjate acaricio, no, a comer, a ver, güey, hacer un Will Smith y ir y darte una cachetada. Entonces, para mí eso era como que, güey, ¿cómo son doble moral? No me gusta eso de ser doble moral o de hipócrita y todo lo que es, es, pues, ¿no? Entonces, si tú vas a decir algo, pues, tratar de que no ofenda al otro, pero siempre va a haber alguien que se va a ofender, pues, aunque no lo hayas ofendido directamente. Sí, siempre va a haber alguien que le va a quedar el chaleco, como lo decimos también. Entonces, ¿cómo vienes y te ríes y te burlas de otras personas, pero cuando ya te tocó a ti? Ay, no, no, no. Entonces, o sea, si te vas a reír, también ríete cuando a ti te chinguen. Entonces, a mí también me ha pasado eso, pues, de que a mí me madrían a cada rato, pero yo me río. Pero vuelvo a lo mismo, es la parte emocional que no todos la tienen al 100%, ¿no? Sí, o sea, es el, ¿cómo le decían? Típico, te llevas y no te aguantas de la primaria. Ajá, sí, exactamente. Entonces, que no lo normalizo, porque luego van a decir, estás normalizando el que te padre. Sí, porque ahora también esa es otra, esa es otra que está ahorita muy de moda, el normalizar. Es como, normalizamos esto, normalizamos aquello. Todo es normal, o sea, no hay necesidad de agarrar un nicho y decir, uno por uno normalizando, todo es normal en esta vida. Sí, depende de cómo tú lo tomes, pues, entonces, ya no sabe uno y te digo, he tenido que omitir ciertos temas, ciertas cosas. Sí, por ejemplo, Instagram también una vez estaba hablando de los cótex de hombre, o sea, de las toallas masculinas, las toallas masculinas, y subió una foto, pues, de un hombre mojado, así, pues, y ya me aplicaron el, fue cuando me bajaron las vistas y que me pusieron un warning de que por qué estaba subiendo ese contenido, y yo, güey, no mames, o sea, la morra de esta se subió en cuerda, y ayer le pusiste un warning, y a mí me estás poniendo un warning con un tema que es real, que son los hombres y la incontinencia y la madre. Y es normal, o sea, hay, es que hay mucha gente que cree que es algo como que fuera de, güey, ¿qué más va a dar eso? Pero realmente es un porcentaje muy alto de personas que realmente ocupan, a veces, un producto que pensamos que es como ilógico o estúpido a veces, porque yo cuando miré por primera vez ese producto, yo no lo conocía, pero la primera vez que miré, güey, toallas, como dices tú, que me quedé, toallas femeninas masculinas, no, toallas masculinas, es como que, güey, qué pedo, y a después cuando miré cuál era la funcionalidad, ah, ok, tiene sentido, o sea, no, no es nada del otro mundo. Entonces yo ahí sí me empecé, me empezó a dar para abajo en el aspecto de que, güey, ayer, por ejemplo, andaba buscando yo unos trajes de baño en Shein, en la aplicación para comprar, y de repente me salieron unos trajes de baño que era un pinchilo así metido en las nalgas, y yo decía, o sea, quería sacar tema de eso, pero yo sabía que si posteaba la foto o algo, me iban a chingar, pues. Sí, es que incluso ya le pongas, o que le pongas ya como censura, igual ya te la detectan como contenido ofensivo, entre comillas. O te la reportan o así, y es como que, ay, no puede ser, por eso es de que la cuenta no se ha podido verificar, porque ya se había hecho la solicitud y todo, porque ya tengo warnings, entonces es como que no va a, tengo que aguantarme muchas cosas que quiero decir, por no ofender o por no, y que ni siquiera es ofensivo, pues, sino que son temas muy normales de la vida cotidiana, pero que no sé y qué parámetros sigan o así. La neta, no, no, fuera de eso, te digo, siento yo que me ha ido muy bien en ese aspecto, que no he tenido mayor bronca o así, el otro día sí estaba viendo un podcast del, donde salía el Rosemar, pues sí, saludos al Rosemar, y yo estaba viendo así en la madrugada y de repente están entrevistando a alguien, y estaba diciendo que había tenido problemas con, no dijo con quién, pero yo dije, ah, cabrón, pues si yo soy esa. Y dije, pero ¿cuál problema? Y como que me saqué de onda y hasta le mandé un mensaje a esta persona disculpándome si en algún momento ya la había ofendido, pero porque para mí en su momento fue mame, fue cercano, fue exageración, fue lo que vuelvo a lo mismo, es parte de mi contenido, que quizás las demás personas no lo vieron así, ¿no? Entonces, de ahí en fuera yo creo que, no, y sentí, y yo sentí feo, ¿eh? Sentí feo porque dije, ay, no puedo creer que esta persona crea que yo tengo un problema con ella, cuando, güey, no, pues no, ni al caso, o sea, ¿no? Entonces, dije, no, y ya le mandé una disculpa, nunca había contestado, pero ni me fijé ni nada, pero... Pero por si la llega a ver algún día, ya está ahí. Exacto, pues, o sea, ya uno sana, uno sana, algo que ni siquiera sabía que tenía por ahí, pero ya de ahí en fuera, la verdad, creo que todo ha sido bien chilo. Amo a mis amigas hombres porque son con los que creo que más platico. Digo, siempre me he llevado más con hombres que con mujeres, ¿eh? Pues es que se tiene la creencia, digamos, que al hombre le entra como que más a la carrilla, más al juego del humor negro, más humor morboso, digamos así. Porque igual yo sé que hay mujeres que sí, yo conozco muchas mujeres que sí le entran a la carrilla, pero es menos común. Pero se repite ese patrón de que sus amigos son más hombres, ¿no? Sí, pues yo en lo personal, mi novia, antes me regañaba mucho porque tenemos una amiga en común que igual, yo igual con mi novia tengo muchos años de conocerla y esta amiga en común es, tenemos los mismos años de conocernos y siempre platicando. Y yo con ella me llevaba muy, muy pesado, con un humor muy, muy negro, pero era de ida y vuelta, o sea, ella me decía cosas muy canijas y yo le decía también. Sí. Y mi novia es como que, no, es que ya no siguen así porque pues ya, ya, ya soy tu pareja y lo veo diferente. Lo veo como agresión y, y de hecho dejamos de, tuvimos que dejar de llevarnos así porque es como que, bueno, está bien, pues para estar tranquilos y estar a gusto, en que no sientas que nos estamos atacando cuando estamos cotorando porque sí, si eran comentarios como que muy, muy, ¿cómo se puede decir? No, a veces hasta sexuales, ¿no? Ajá, sí, exacto. Que la indirecta y que es mame, pues que tú sabes que es cotorreo, pero que sí, si otra persona te escucha, se asusta. Ajá, que será cierto, será, será mentira, pero como le dices tú, en oídos que no son correspondientes, pues puede ser como que, ay, güey, ¿qué está pasando aquí? Exactamente. Oye, y también, pues, estábamos platicando sobre lo de tus proyectos, además, como el podcast, que lo, lo llegué a escuchar en alguna ocasión, de hecho, por ahí fue de las primeras veces que te ubicaba, ya como la Amix, estaba padre, se me decía como que un buen contenido, pero duró muy pocos episodios. Sí, como. De hecho, como cinco, creo. Como cinco, algo así. Lo empezaste en pandemia, ¿no? Sí, lo empecé en pandemia. ¿Y por qué lo dejaste de hacer? O sea, fue nada más como que, ah, me quité la espinita o fue otra razón. No, porque me gustaba, pero el pinche perro se comió el cable de que era el del micrófono y todo, y luego de repente salía embarazada, y pues ahí ya me cambió todo, o sea, mi vida cambió el día que yo salía embarazada, porque pues veníamos de una pérdida, entonces era así como que mi enfoque ahorita va a estar en que este embarazo llegue a término. Que se logre de la mejor manera. Sí, y que este bebé esté en mis brazos, hasta que eso no suceda, yo voy a estar tranquila. Y así fue, o sea, me dediqué al 100% en estar enfocada en que todo saliera bien, de que neta, neta, que a veces casi ni respirar, pero principalmente fue porque el cable que se chingó, y ya la neta no le di seguimiento, el tiempo, todo, y dije, lo quiero retomar, pero vuelvo a lo mismo, no hemos tenido, no he tenido el tiempo, porque he andado en otras cosas y todo, entonces espero después, después hacerlo, pero la neta es que traigo otras cosas más en mente, ahorita siento que ya hay muchos podcasts, entonces ya traigo otras cosas en mente que a ver, con el favor de Dios que se hagan, y mientras pues salir de invitada, ¿verdad? Sí, mientras, sí. Y así ya no le batallo, yo le editaría. Sí, que batallen los pobres. Que batallen los pobres. No, pero o sea, me dio mucha atención, porque sí, sí me apareció un contenido pues de valor para la gente que lo iba a escuchar, sí, estaba muy padre, tocabas temas, tal vez, no muy rebuscados, sencillitos, pero que dejaban, como tú decías hace unos momentos, que buscabas dejar algo en la persona que escuchara. Sí, era reírnos, era así relajarnos. Luego también hice YouTube y, ay, no, no, neta que no pude, del tiempo de edición y que esté ahí hacer corajes porque no se sube el video, que el tiempo, que el otro, que grabar y que no te interrumpan y que el niño llorando, entonces la neta no, no pude, y luego ya no pagan como antes en YouTube, entonces ni la chica, ni la chica, pagaran como unos amigos youtubers que tengo, ah, pues que a toda madre, pero, pero la neta, no. Pero, pues, lo que tú podrías hacer por el share ahorita en YouTube, sea como la cuestión de los, ¿cómo se llama? Shorts, para, incluso puedes, lo mismo que subes en Instagram, lo puedes tomar y subir las shorts y ya estás matando dos pájaros de un tiro, incluso hasta TikTok y matas tres de un tiro. Sí, pues, pero no lo hago, o sea, yo me quedé como que muy cómoda en Instagram, entonces, ¿por qué? Porque yo lo mismo nunca fui muy objetivo, ay, quiero crecer y quiero irme y quiero expandirme, no, sino que yo he dejado que sea así lento, pero seguro y que precisamente esas personas que están ahí en la comunidad estén conectadas conmigo, o sea, a mí no me interesa tener un millón de seguidores si nada más 100 van a estar conectados, prefiero tener 50 mil y que esos 50 mil estén conectados. Sí, que estén todos en línea, en la misma sintonía y, pues, a fin de cuentas, cuando están así, es bien fácil llevártelos a otras plataformas porque dices, están con la persona, no con el personaje y es como, ah, ahora está acá, yo también voy con ella. Sí. Y eso es algo muy padre y yo aplaudo mucho a la gente que logra hacer eso porque no es nada sencillo, no es nada fácil. De hecho, el otro día a mi madre le hice un Instagram, ese va a estar muy bueno, muy interesante. Sí, de hecho, también te quería comentar algo sobre eso porque estuviste de vacaciones hace poco y miré una historia que se me hizo, o sea, fue como que, ay, güey, o sea, se me hizo como un nudito que pusiste, era tu mamá bailando, creo, ¿no?, en su silla de ruedas, que hasta ese momento te había quedado el 20 de lo que ella había pasado durante ya bastantes años, creo, 30. Sí, 30 años acabo de cumplir. De estar con un problema de parálisis. ¿Cómo, si se puede platicar de eso, obviamente, cómo fue el proceso, cómo lo viste tú como dije al ver, porque primeramente creo que habías comentado que era bailarina, ¿no?, tu mamá. Ajá. Se dedicaba a la danza, al baile y pues ahora tener un accidente o una enfermedad, la verdad desconozco, pero estar en un cambio totalmente radical, o sea, de estar haciendo algo que te apasiona y ahora tener que estar, pues, prácticamente con un cambio de vida total en una silla de ruedas, como lo viste tú y cómo lo ves que afecta a tu mamá y que tomó la decisión, junto contigo, de hacer la cuenta y compartir estas historias, porque la verdad siento que va a ser un contenido muy interesante, de mucho valor, y que te la va a servir a mucha gente, indiscutiblemente, independientemente del tipo de enfermedad o padecimiento que padezcan, hay muchas veces que ocupan escuchar un testimonio de alguien y les da para arriba. Sí, ella lo que busca hacer con la cuenta y que fue lo que se nos ocurrió es compartir su día a día, pero también todo su testimonio que ha sido en estos 30 años en los que ella perdió la movilidad con un accidente bien pendejo, pero que pues para que todos también agarren el rollo que el día de mañana saliendo de tu casa, un accidente te puede cambiar la vida para siempre, ¿no? Nadie está exento de algo así. Sí, ella, pues, estaba joven, tenía 21 años cuando pasó el accidente, amaba bailar folclor y todo, estaba en una academia, y de repente en una piñata con mi hermano, que mi hermano le estaba pegando a la piñata, ella fue, ya ves cuando se agachan las mamás así a pegarle con el niño y todo, y la casa esa donde era la piñata estaba en construcción, entonces había llovido o algo así, eso es lo que cuentan, ya lo contará ella porque creo que no lo ha contado, y se resbaló en que estaba jalando la piñata y tiró un ladrillo y le cayó aquí en la, pues en la nuca, ¿de acuerdo? y cayó desmayada, entonces en aquel tiempo para esos rumbos no había pavimento ni nada, entonces no llegaba la ambulancia, no llegaba la ambulancia, se esperaron, la subieron sentada y desmayada en un picap, se la llevaron al hospital y pues con los botillos y todo le fueron jodiendo la columna, aparte que la primera operación pues fue negligencia, ¿no? Entonces pues desde ahí valió madre que ya no volvió a caminar, ya no tuvo movilidad de la cintura para abajo, y pues muchos pudieran pensar que nada más, ah pues güey no se mueve, no pasa nada, o sea como sea, no, te cambia todo, la parte sexual, la parte de hacer tus necesidades, la parte de absolutamente todo, ¿no? y porque el estar sentada durante 30 años pues también te va atrofiando muchísimos otros órganos, muchísimas cosas, que es lo que mucha gente no sabe y que es lo que ella busca con su cuenta, pues llegar a concientizar, acabamos de abrir la cuenta, te digo, se la abría, en un día tenía 14 mil seguidores y que yo dije, guau, o sea, qué chingón el poder llegar a personas que a lo mejor están pasando una situación así o conocen a alguien que está pasando una situación así, no saben que se ocupa una silla de ruedas especial para cada tipo de padecimiento o de lesión que tú tengas, que no saben cómo hacer para darle el apoyo a su papá, a su pareja, muchos me escribían también de que, ah, mi pareja acaba de tener un accidente, una, recuerdo muy bien que mi hijo es que a mi esposo le acaban de detectar tal enfermedad y ya la verdad no sé si seguir con él, cómo le hizo tu papá, porque es lo que te digo, dentro de las historias siempre hay como un mensaje oculto, ¿no? y aquí es de que, a ver, güey, mi papá se quedó cuando toda la gente apostaba de que la iba a dejar abandonada, esa era la más fácil y mi papá se quedó, hasta la fecha sigue siendo su pilar más fuerte. Entonces, mucha gente que dice, yo no sé cómo hacer, no sé cómo reaccionar, no sé dónde pedir ayuda para poder, pues, sobrellevar el accidente de mi hermano, de mi abuelo, de esto, oye, ¿dónde consiguieron la silla de tu mamá? Oye, ¿qué es eso? ¿cómo la subieron? ¿cómo le aprendieron a hacer eso? Entonces, son tantas las cosas y tan básicas algunas que, pues, el mensaje que ella busca dar es con su testimonio y con la experiencia que ella tiene y que tuvo que aprender a ser solita de tu creza a los 21 años con dos hijos, yo tenía un año y medio y mi hermano tenía dos y medio. O sea, prácticamente toda la vida ustedes la miraron en esa condición. Es como si yo, bueno, ahorita ya tengo 31, pero me pongo a pensar en Morty, en mi hijo que tiene un año, tres meses, que yo digo, si me pasó un accidente ahorita y todo, o sea, ¿qué es? Y por eso subí esa historia, porque la miraba bailando ahí en su silla y todo, y yo decía, es que la vida, así es como yo la conocí, yo no me acuerdo de mi mamá, pues, nunca haberla visto caminando, porque, pues, yo siempre en lo que me acuerdo siempre estoy en su silla. Sí, pues, por la edad que tuviste, no te tocó hacer memorias de otro tipo de experiencias con tu mamá. Ajá, entonces, pues, no es un tema muy, muy fuerte, pero la verdad que si tienen la oportunidad que nos están viendo de seguir desde mi silla, neta, van a aprender mucho, y que a veces dicen, ay, yo para qué la voy a seguir si nunca me va a pasar nada, güey. Nunca, es algo que, como dices tú, nadie está exento a una enfermedad, y como dices tú, fue un accidente bien, o sea, bien ilógico, es como las películas de estilo final que dices, ay, eso está muy exagerado. Sí. Realmente son... Pasa. Realmente esas escenas exageradas están basadas en algo que ya pasó, o sea, se puede ver muy, muy simple, muy tonto a veces, pero son cosas que realmente pasan. Yo también tengo conocidos que de la nada iban caminando y les cayó algo encima y se les rajó la cabeza, o sea, o alguien que iba... Pues, ¿cuántos videos no hay en YouTube de que se salvan por un pelo, no? Que por un pelito se salvan, o por X o Y razón pasan por el momento que no debieron pasar en ese preciso instante y, pues, las tragedias están ahí, o sea, nadie está exento. Y también yo creo que de ahí traigo eso de disfrutar cada momento y de disfrutar la vida y de que así como que en el fondo de mi corazón es de que, güey, a mí ya me ha pasado de todo. Es como, no me puedes madrear de alguna manera porque, pues, ya me ha tocado caerme y me ha tocado levantarme, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver el historial que traemos cada quien y que a veces no se imaginan. Sí, claro. Porque muchos también me ponían de que, no mames, no puedo creer que compartas esto y te agradezco que lo compartas porque nos haces ver una realidad que a lo mejor muchos en su casa viven y con una discapacidad, no solo en este caso de movilidad o algo, sino de cualquier tipo y que muchas veces, pues, se avergüenzan o lo ocultan o algo. Es una realidad. Sí, claro. Y que muchos, te digo, se impresionaban o me ponían, gracias por poner este ejemplo porque, pues, nos motivas de alguna manera a actuar de otra forma diferente, ¿no? Entonces, al final es eso, es mostrar más realidad que ficción del día a día, de situaciones con las que tú te puedes identificar, tu novia se puede identificar, a lo mejor un día de que, ay, güey, cero, pero a lo mejor al siguiente día, ay, no mames, sí, a mí también me pasó. Entonces, al final somos seres humanos y la cuenta va de eso, de hablar el día a día mostrando más realidad que ficción. Que si salí de viaje y no mames, la pasé de la chingada, te voy a contar que la pasé de la chingada. Y si la pasé a toda madre, también te voy a contar, pues. Entonces, si te sirve el tip, lo que te comparto, el viaje que te subí, lo que sea, qué chingón, ¿no? Ahorita también que le ando metiendo a la cocina y eso, si te gustó la pendejada que me compré en cinco dólares o la... Es que tú ya has visto el contenido ahí de todo. Sí, claro. No te puedo decir, ay, es una cuenta... No tienes algo establecido del todo. Sí. O sea, sí tienes cosas como que fijas de, ok, estos días vas a hacer cocina, estos días vas a hacer eso. Sí. Pero en general es como un... Nunca sabes que me va a explotarlo. Ajá. Sí, de hecho, también porque te miro mucho que, a lo mejor mucha gente le da incluso hasta pena decirlo, pero a ti no. Y te vas a los tiangues y dices, ah, voy a hacer mi outfit de un dólar y cosas así. O sea, tienes mucho... Outfit de un dólar, justamente. Y tienes mucho ese tipo de detalles que la gente a veces no se atreve a decir o muchas veces no se atreve a aceptar que... Que lo hacen por el que le gusta. Ajá, ok. ¿Por qué? Por el que era la gente, ¿no? Exactamente. Por el que era el... No, ¿cómo? ¿Cómo? Dios, porque hay mucha gente... Yo, ¿cómo voy a decir que fui a una segunda? O sea, yo conozco mucha gente así. Sí, claro. Es como... O sea, no tiene nada de malo. O sea, yo sé que a veces no tenemos dinero para comprar lo que nos gustaría. O a veces miramos algo que nos gustó ahí. O sea, no tienen ningún... No hay ningún pecado en comprar algo de segunda mano. O sea, al contrario. De hecho, muchas me ponían de que, no mames, tus historias se llevaron para enseñárselas a mi novio y decirle, ya ves, no tiene nada de malo. Y no es que aquí es la misma, aquí están bien. Entonces, también eso tiene mucho que ver. Que digo, que se identifican o que te usan de ejemplo para X o Y cosa. No sé, desde una pendejada hasta algo que ya te deja una reflexión. Pero sí, ahí te digo, es de todo. Y claro que me gusta lo bueno, pero también me gusta experimentar y me gusta irme de tianguis, que es algo que apenas estoy descubriendo también. Porque antes no se me podía... No se prestaba mucho porque no encontraba ropa de mi talla. Entonces, ahorita es algo nuevo. También en este proceso que me han acompañado de la pérdida de peso, del cambio pues total que he vivido. Pues se siente, imagínate, que la gente esté contigo y te acompañe aún cuando estás cambiando el exterior, es porque tu interior sigue siendo el mismo. Y eso para mí ha sido lo más importante. Así es. Y pues creo que con eso podemos cerrar por esta ocasión. Muy buena reflexión para terminar. Y pues antes de, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí en ese espacio. No, la invitación fue como, ah, wey, ya tenía muchas ganas de platicar, creo, no sé, pero... Sí, ya hace falta un chismecito, un tiempo de chismecito. Sí. Sí. No, pues te digo nuevamente muchas gracias por aceptar. Igual, ¿dónde te puedes seguir la gente? Para que vayan y te miren y para que miran la historia del 1%. Y la bienvenida, por favor. Sí, también. Que miran la bienvenida porque está bien, perdona, y la historia del 1% que está muy chingona, la verdad. Sí. No, tenía planeado preguntarte sobre la historia del 1%, pero dije, no, vamos a dejarlo para que, si les interesa, el morbo, vayan y la vean con ella, porque la verdad, está muy bien explicada. Sí. No, no hay mucho, ¿cómo se dice? No hay mucho que rebuscarle, está todo, todo como debe ser, y ahí está claramente en tus historias destacadas. Así que, gente, ya saben, pueden ir a verla. ¿Y cómo te siguen en Instagram para que estén pendientes? En Instagram estoy como Edlyn Canes, así porque no hay ñ, Edlyn Canes con Z, y la historia del 1% está ahí en destacadas, o en YouTube, en el blog de la Amix, creo que se llama, te digo que ni le he volvido, pero también la historia del 1% por el blog de la Amix, ahí sale. Igual aquí la vamos a dejar en la descripción para, en caso de, vamos a dejar tu, igual tu link como para que vayan a ver en Instagram o en YouTube también, como guste la gente, ¿no? Perfecto. Si les gusta el sarcasmo, el doble sentido, la exageración, el día a día de todo un poco, vayan, y yo feliz de recibirlos en la comunidad de Amixes. Y si son hombres con alma de tía, también es una puente ideal. Exactamente, total. Y bueno, gente, pues con eso terminamos por esta ocasión. No sin antes decirles que de mí también me pueden seguir en todas las redes sociales como soy Ángel Medina, y también obviamente no olviden suscribirse al canal, compartir, activar notificaciones para que sepan cuando llegan nuevas entrevistas con nuevos invitados. Estamos trabajando en otro tipo de proyectos también, vamos a estar hablando un poquito más de diversidad aquí al canal, así que estén atentos, espero su apoyo, y pues nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Elin. De nada a ti. Bye, bye. Bye.